Vamos todos a bailar A Ciudad Mayor de Mencos La joven, bella ciudad De mi patria Guatemala Vamos todos a bailar Vengan todos a gozar Allí encontrarás mujeres sin igual El río del Mopá Y un clima muy sabroso Allí encontrarás mujeres sin igual El río del Mopá Y un clima muy sabroso Paisano Beliceño Vente a bailar Hermano Mexicano Vente a gozar Amigo y Lodureño Vente a bailar Vente a salvadoreño Vente a gozar También nicaragüense Y así costarricense Vente a bailar Vamos todos a bailar A Ciudad Mayor de Mencos La joven, bella ciudad De mi patria Guatemala Vamos todos a bailar Vengan todos a gozar Allí encontrarás mujeres sin igual El río del Mopá Y un clima muy sabroso Allí encontrarás mujeres sin igual El río del Mopá Y un clima muy sabroso Paisano Beliceño Vente a bailar Hermano Mexicano Vente a gozar También el Hondureño Vente a bailar Y hasta el panameño Vente a gozar También nicaragüense Y así costarricense Vente a bailar Vente a bailar Vente a bailar Vente a bailar Vamos todos a bailar A Ciudad Mayor de Mencos La joven bella ciudad De mi patria Guatemala Vamos todos a bailar Vengan todos a gozar Allí encontrarás mujeres sin igual Al río del Mopá y un clima muy sabroso Allí encontrarás mujeres sin igual Al río del Mopá y un clima muy sabroso Paisano beliceño, vente a bailar Hermano mexicano, vente a gozar También el hondureño, vente a bailar Y hasta el salvadoreño, vente a gozar También costarricense Y así nicaragüense Música 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 Música